Vamos inmediatamente a contactarnos vía internet con la doctora Miriam Silva y es directora del Consejo de Salud de la Ciudad de Cuenca. Doctora, no sé si estamos ya con la doctora, para conversar sobre el tema de las muestras que se están realizando en 2,436 hogares para saber si tuvieron o no tuvieron el coronavirus. Doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos de esta campaña que están ustedes realizando con el Ministerio de Salud. Bienvenida. Buenos días, Hernán, y buenos días a todos los que nos escuchan, que nos están viendo este momento. Sí, bueno, nosotros, la Alcaldía de Cuenca, a través del Consejo de Salud y con un equipo, sobre todo de investigadores de la Universidad de Cuenca y del municipio, somos los que estamos realizando desde el lunes 28 el estudio de ser epidemiología en 2,436 hogares de las parroquias, tanto urbanas como rurales. ¿Para qué? Como se decía, para ver las nuevas y nuevas infecciones que se están produciendo con la transmisión comunitaria y también para ver las que pueden estar transmitiéndose o produciéndose dentro de los hogares. Ahora, doctora, ¿qué es esto de ser epidemiología? ¿Significa que el examen le va a permitir saber si se contagió, pero ya está bien, está con el virus? ¿Esa es un poco la realidad que se busca? Ya, el estudio de, o sea, ¿qué es la seroprevalencia? El estudio es para conocer la cantidad de gente que se ha infectado de alguna enfermedad, en este caso por el COVID. Nosotros en este estudio, pues vamos a ver y vamos a tener un porcentaje de pacientes que han sido asintomáticos y que han pasado la enfermedad y que nos salga en la prueba, pues la IgG positiva. Y también los pacientes que estén cursando la enfermedad y que tengan el resultado de la IgM positiva. A los pacientes que tengan la IgM positiva, nosotros haremos la confirmación mediante una prueba PCR. Es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, en estos 2,436 hogares, ¿van ustedes a ser a toda la familia o a un representante de cada uno de los hogares? Sí, en los 2,300 hogares vamos a ser a un representante. Se sorteará en ese momento y luego, pues, en los 1,300 hogares restentos se van a ser a todos los miembros de la familia que estén en ese momento en la vivienda. Ahora, Cuenca tiene parroquias urbanas y rurales, 21 parroquias rurales. ¿Van a ser en todas? ¿Cómo se seleccionó para tener este muestreo? Sí, bueno, sí. Realmente se va a hacer en todas las 15 parroquias urbanas y en las 21 parroquias rurales. Claro, esto se hace un muestreo, además, que sirva de forma estadística, aleatoriamente, que esto se hizo en todas las parroquias, vuelvo a repetir, urbanas y rurales. Entonces, se hace un sorteo, se saca un porcentaje que nos va a servir a nosotros para poder identificar el número de casos que tengamos. Ahora, una vez que tengan esta información, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Es decir, ¿para qué se está realizando este estudio que permita conocer a través de este muestreo la realidad de Cuenca? Ya, en principio, pues, bueno, esto tiene tres fases del estudio. La primera fase es la que ya estamos realizando en este momento. La segunda fase es la toma de las muestras PCR, que son pruebas confirmatorias, más el seguimiento de todas las personas que ya han salido por cintas. Y la tercera fase es ya el estudio estadístico, entonces, sacar todos los datos. ¿Para qué nos va a servir esto? Justamente para poder ver y tomar decisiones, sobre todo de política en salud, para el gobierno local. Y también para poder, nos va a servir también para ver la vigilancia continua de la situación de la pandemia y cómo está en la población. Ahora, una vez que ya tengan estos estudios, ustedes también van a incluir, revisaba pormenorizadamente el estudio que ustedes están realizando, con respecto a la situación económica de las familias y de salud, más allá del COVID. ¿Eso es cierto? ¿Y qué abarca el estudio complementario? O sea, en la encuesta, la encuesta que se va a realizar y que se está realizando antes de que tomate muestra, es una encuesta con 85 preguntas. Dentro de estas preguntas, pues hay, sobre todo, para nosotros valorar las condiciones socioeconómicas y las demográficas de cada, realmente del Cantón Cuenca. Por eso es lo que comentaba antes, después de la tercera fase, que viene cuando ya se hace toda la parte estadística y sacaremos ya las conclusiones, y luego, pues, tendremos también que según las conclusiones, lo del estudio, hacer las recomendaciones, tanto para salud como también para las condiciones socioeconómicas, que nos salga y que tengamos el resultado del estudio. Ahora, dentro del cronograma que ustedes están ejecutando en esta fase, ¿cuánto tiempo más les va a tomar? Porque va a significar el recorrido, la toma de muestras, resultados, para que ustedes tengan ya la valoración exacta de este muestreo. Sí, la toma de muestras está planificada hasta el día 9 de octubre, hasta el 9 de octubre, pero nosotros ya iniciaremos también la segunda fase, mientras se termina, comenzar ya con la confirmación y la realización de las pruebas PCR. Después de eso, pues, como les decía, el estudio ya realmente estadístico, que eso se tiene planificado, si todo se va de acuerdo al cronograma de trabajo, tendremos a la última semana de octubre o primera de noviembre, ya tendremos todo el estudio terminado. Ahora, me preocupo, con una última pregunta, doctora, me preocupa el tema de salud, que ya usted ha mencionado, pero también el económico, de la situación socioeconómica. La idea también es ayudarle en algún momento, yo sé que no es responsabilidad suya, sino también de la administración municipal, pero ¿hacia allá iría, es decir, ayudar a las personas que necesitan justamente el apoyo del municipio? Sí, o sea, realmente, como le decía, el estudio es justamente para esto, ¿no?, para tomar, sobre todo para realizar las políticas, sobre todo del gobierno local, y poder ver en qué podemos ayudar y cómo se puede ayudar a la población. Así es, cuando tengamos, pues, como les digo, elaborado y las recomendaciones, pues eso se va a llegar realmente al señor alcalde, que es el que tendrá que ir, y tendremos que ver también a los órganos pertinentes para ver cómo se puede ayudar a la población. El contagio, ¿cómo está? ¿Sigue alto o ha bajado? ¿Cuál es la, un poco la, la, la... El contagio se mantiene, la verdad, o sea, lo que no tenemos es la saturación de los hospitales, pero la curva, sí, va para arriba, todavía no se ha estabilizado, no tenemos la meseta, tampoco ha empezado a bajar. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos realmente, y con este estudio también vamos a saber cómo están, cuántos asintomáticos y cuántos detienen la inmunidad, que eso también es importante. Gracias, doctora. Estaremos pendientes de cuál es el resultado, porque sin duda será muy importante para la ciudad de Cuenca. Así es, muchísimas gracias y un buen día. A usted le agradecemos a la doctora Miriam Silva, directora del Consejo de Salud, que están realizando las 2.436 muestras en los hogares de Cuenca.